muy buenas noches mis queridos oyentes como esta manera que ustedes se encuentran y creí bienvenidos a una nueva emisión compartir a todos ustedes el momento cultural de la parroquia san pio décimo para ver las luces navideñas para la bienvenida en este mes de diciembre así que mis queridos oyentes sin hay que interrumpir vamos a verlo y y con el arroz y con el incendio donde se bebe diciembre si me voy a desquitar cuando toda la noche yo voy a así descansar voy a buscar mi pared en la mano hasta la rutina bailando toda la noche pero bien amegadito bailando toda la noche pero bien amegadito hay que todo se caerá yo no te amo de rogar porque este en diciembre se hizo como abuelo porque con la rutina yo sigo como abuelo que hay que disfrutar y no hay esta profundidad no hay así que esta sea la última navidad no hay así que esta sea la última navidad año nuevo se aproxima el viejo está que se va esto si me da tristeza me dan ganas de llorar año nuevo se aproxima el viejo está que se va esto si me da tristeza me dan ganas de llorar se ve que se pase al tiempo solo me conozco a pensar tiene todo viento abierto y es una mala que nada es todo viento abierto y es una mala que nada se está lleno en la noche mi contento pasaré y a lo que sea me acotera yo luego empezaré se está lleno en la noche mi contento pasaré no hay así que esta sea la última navidad no hay así que esta sea la última navidad no hay así que esta sea la última navidad no hay así que esta sea no hay así que esta sea ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!